Música Compañeros, hace unas semanas el presidente Guillermo Lazo dijo que iba a concretar la venta del Banco del Pacífico va a ser a un banco internacional llamado el Banco de América pero, oh sorpresa, los hermanos Isaías forman parte de los accionistas de este banco el Banco del Pacífico es un banco del Estado, es patrimonio de todos los ecuatorianos y puede tener una incidencia en el crédito, como política pública por ejemplo, bajar tasas de interés para el sector productivo, ganamos todos y por la competitividad los bancos privados también van a bajar tasas de interés recordemos que quien salvó al Banco del Pacífico no fue el sector privado, fue el Estado y fue el sector privado quien quebró el sistema financiero del país en este gráfico podemos visualizar las utilidades del Banco del Pacífico desde el año 2001 hasta el año 2021 como podemos revisar, en el año 2001 quebró el banco prácticamente en manos del sector privado y de ahí vino el Estado a salvarlo desde que el Estado maneja el Banco del Pacífico se ha visto una tendencia positiva en las utilidades paradójicamente en el año 2021 en manos de un banquero las utilidades son bajísimas nos da mucho que pensar probablemente lo querrá vender a sus amigos ¿será acaso porque lo quiere vender a precio de gallina enferma? ¿hacer que las cosas vayan mal para pasarlos a capital privado como excusa? el Banco del Pacífico es el segundo banco con mayor patrimonio en el Ecuador tiene un patrimonio neto de 820 millones de dólares está por debajo del pichincha el presidente Guillermo Lazo quiere vender el Banco del Pacífico con el objetivo de erradicar la desnutrición infantil pero todos sabemos que es para reducir el déficit fiscal ya que es un tema ideológico, no un tema técnico en este tuit que se hizo muy viral habló que en el año 2021 tuvimos un déficit fiscal de 3.700 millones de dólares el 3,5% del PIB que en vez de utilizar la venta del Banco del Pacífico la monetización de activos un patrimonio neto de 820 millones para reducir el déficit porque todos sabemos que ese es el objetivo mejor utilicemos los recursos que hay en evasión de impuestos de aproximadamente 7.600 millones de dólares según datos de la Cepal y en este mismo Twitter el presidente Correa respondió diciendo que el activo es un acervo acervo igual patrimonio riqueza que genera un flujo flujo igual ingreso que además produce utilidades flujo para cubrir déficit que también es flujo es como vender un taxi acervo patrimonio riqueza que dé ingresos flujo para comprar almuerzos flujo es una completa estupidez económica acervo con acervo flujo con flujo no podemos vender un acervo patrimonio riqueza para reducir un flujo lo que si se puede hacer es con un flujo con ingreso utilidades reducir el déficit fiscal flujo siempre hay que comprar peras con peras y manzanas con manzanas un ejemplo fácil para revisar los temas de acervo y flujo flujo es el agua que cae de la regadera y stock acervo es lo que se acumulaba en la bañera no hay mayor ahorro que una buena inversión inversión igual a creación de activos que generen estos retornos y eso al mediano y largo plazo va a generar un ahorro y con ese ahorro vamos a tener mayor inversión y mayor crecimiento económico ya con estos recursos ya no vamos a necesitar acceder a deudas ni privatizar activos del sector público ni implementar impuestos a la sociedad una gran idea del ex candidato a la presidencia del Ecuador el economista Andrés Arauz nos dice dispóngase de la transferencia de las acciones del Banco del Pacífico al IES a valor patrimonial como dación de pago por parte de las deudas del gobierno al IES artículo 2 fusiones del Banco del Pacífico con el IES con este mecanismo ayudaríamos a que no se privatice a precio de gallina enferma el Banco del Pacífico y este patrimonio esta riqueza queda para todos los ecuatorianos recuerden que el Estado es el representante institucional de la sociedad ahora la venta del Banco del Pacífico al Banco Internacional de América es conocido como inversión extranjera pero una mala inversión extranjera ¿por qué? porque ahora los dividendos del Banco del Pacífico se van a ir al exterior o sea se va a sacar divisas va a consumir divisas entonces esto es conocido como una inversión Brownfield la inversión Brownfield es cuando se compra algo ya hecho ya por ejemplo una empresa ya que tiene infraestructura sus bienes de capital etcétera entonces se lo compra y se lo maneja y los dividendos salen del país lo que se necesita es una inversión Greenfield que se cree una inversión desde cero se genera activos desde cero demanden bienes de capital fuerza de trabajo etcétera eso sería una buena inversión recordemos siempre que inversión es creación de activos y monetización es traspaso de activos el Banco del Pacífico es de todos los ecuatorianos luchemos hasta el final desde nuestras trincheras hasta la victoria siempre compatriotas un abrazo fuerte gracias por seguirnos no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos recuerda no te quedes con esta información difúndela